Música Voy a probar eso Se metió y no pude hacer nada Conquista rápido Conquista rápido Pero rápido, conquista rápido Entonces me voy a meter por aquí abajo Y si alguien me da compañía Uno solo nada más Ah, es que se fue por debajo Claudiano se fue por debajo Si, ahí lo vi Ahí lo vi No, luz al frente de tu, al frente de tu Me rompió la red cámara A ti, a mi no Me quiso disparar, me quiso romper Me quiso disparar de frente, pero no lo consiguió Lo que pasa es que estoy, estoy Ya va, voy a recular Lo mejor es recular y tratar de ayudarte a reparar Pau derecho, vamos a tratar de meternos Es que hay, hay otro No, 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 no Hay otro M18 Hay otro M18 por aquí Toma Ahí está Ahí está No, 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 no Me hagan eso, me están dejando, me están dejando solo No, 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 no Me han dado Ahora tengo el otro, detrás de la piedra aquí Tengo el, 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 el italiano este Ahí está A ver, también, ¿no? Tiene ahí en el medio Que no me deja Ahora sí Trackeado Entonces, si tú estás trackeado por ahí en lo grupo Quiere decir que el, el, la parte delantera está por ahí Ok, vamos a ver a este Primero Listo este Ahora el amiguin que está trackeado Oye Oye Ah, está Con dos rayos Tengo que poner, sí Más o menos como tres rayos Eso, eso, eso Ahí más o menos Le dimos en el escudo del Capitán América Se me cerró, se me cerró algo A ver, ya se me estoy Ahí alguien me está disparando No sé de dónde No sé de dónde Ahora sí Ah, mira, hay un Sherman aquí Hay un Sherman aquí Pero no lo tengo a tiro Y alguien me está disparando por allá Escondidito atrás de las piedras Mira, ya estoy viendo a uno A ver, a ver si asomamos un poquito para acá A ver, a ver si asomamos un poquito para acá Le di, pero Le di, pero no le di Y es un Zoom Y es un Zoom Bien Alguien, por favor Alguien, please Quiero hacerle daño a los enemigos Gracias Tiene que lanzarle un comunicado, un correo o algo ahí Mira, chaval, por favor, me permiten hacerle daño a los enemigos en el juego Gracias Por favor Y aquí Entre tanto Entre tanto Spar Y entre tanta tontería de rebote de munición De verdad Listo Listo también Estos serán los dos que están jugando que destruí, no me fijé en el nombre Pero serán los dos que estaban allá también Con el PT y con el T-34 allá Si será Me va a dar Me va a dar un poquito de remordimiento de conciencia Porque estamos amigos jugando Justo comargo al juego Te hemos disparado tres personas, bro Tres personas te hemos disparado Ah, ya lo, ya está No vi, no vi, no vi No, ya sé que terminó la batalla Si A prueba de bala Tuvo... Es un KB Es un KB No, no le he hecho nada No le he hecho nada tampoco Le disparé a un... Un IS-1 Me dio la impresión Otra vez le volví a bala y no le he hecho nada Churuga No... Un poquito más arriba Hay un pesado por acá que me estoy disparando eh Chicos, cuidado Perdón, me lo llevé yo No, eh... Buena luz Sorry, sorry, sorry Aquí, aquí Está marcando uno por aquí Hay uno por acá ¿Dónde te cabe? Y no sé cómo me rebosa el tiro De aquí Le rompí la anilla, pero más de ahí no le hice Yo la veo Buena esa, ya lo destruyeron Ya no hay El set es de cuatro... Está muerto El set y siete por aquí No... me saltan el spam Estoy en la zona, estoy en la zona... Estoy en la zona caliente... La zona caliente... La zona caliente... Me voy a quitar de la zona caliente para acá Por ahí están saliendo otros amigos no le dije nada porque mi munición le resbaló pero bueno, le resbaló le resbaló, le resbaló le resbaló quita árbol, quita por aquí viene uno y hay un gordo aquí cuidado que hay un gordo aquí lo veo, lo veo, lo veo no lo veo, me tapo a los árboles te destruyeron y por allá va un KB-85 cuidado que salieron otros salieron otros hay uno por acá es un KB creo destruido no, pero todavía no se ha movido está dentro del spam protection todavía dice que se está moviendo está listo, está listo ya moviéndose otro, 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 otro spawnió otro spawnió otro spawnió otro más están disparando desde el pueblo me están disparando desde el pueblo oh, nos capturaron nos capturaron ¿cómo? munición, disculpa sí, está allá está acá está allá es un Sherman creo no, es un T-34-75 toma sigue buena sigue 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 aquí está, cuidado con este buena no, pero te dio rebote ¿verdad que sí? hay, hay otra acá sí hay otra acá vamos, de verdad no, 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 no cañen, por favor cañen no puedo bajar el pendiente no, es que no lo tengo no, estoy recargándole creo que ya le dieron creo, no estoy seguro se quedó sin recamara están, están campeando están campeando desde les he escuchado no, no me estás haciendo nada dame la munición hoy por favor la munición hoy está ahí ahí estoy la aguanta la aguanto la aguanto 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 el disparo aguanto la bomba y aguanto el disparo no vamos spam protection fuera fuera spam protection recuerda que tengo tengo dos tripulantes nada más ese está durísimo no puede ser hay hay un jugador de nuestro team con 10 asistencias cuidado cuidado con el chafi que si te agarra de lado te destroza me mató un truco es que no tengo munición me quedé sin munición me quedé sin munición es que también la que la la entre los rebotes que estamos haciendo me vistes no me pegaste correctamente creo que estaba intentando pegarme en la esquina donde tengo la munición bueno continuamos desde aquí yo solito y antes de que lo que estamos movándome los compras en las partidas y estoy continuando yo solito desde aquí con esto también con el triguezín que a todo mundo gusta y del cual todo el mundo está hablando mal no sé por qué yo lo veo muy buen tanque que a ti no te está yendo bien con él creo que lo más correcto de decir es que creo que no lo está usando como es porque no es un mal tanque eso sí genera muchos rebotes me estoy dando cuenta de que tienen muchos rebotes como este de ahorita el cual no es un comets cometsin fuera comets los están practicando para el evento o me da la impresión creo yo no hay nadie por allá vamos a ver que se mete por aquí por ahí esa parte está desmarcado es un M10 a eso le entra sí o sí claro si no le entra sería lo raro no hay más nadie que quiera jugar fue casi un caos fue casi un caos sí a ver sorry se me olvidó poner el programa a grabar o sea las otras dos primeras bajas no se vieron las dos primeras bajas estaba les resumo había dos individuos por allá allá atrás de esas casas de las cuales tengo la mira y hay unos más aquí atrás de esta casa este que está aquí pero habían dos aquí cerca capturando el punto y pues me los eché y cuando me di cuenta no tenía el programa grabando porque pues no me di cuenta pero me los eché de la misma manera que estoy aquí era un y ese uno creo y el otro no me acuerdo que era no me acuerdo que era también ya me lo eché y pues bueno la munición me alcanzó a dar con la APDS y me rompió la transmisión listo pues bueno ya lo que me ya no lo grabó tampoco no lo voy a buscar en las repeticiones porque me da la lala y me da la flojera pero bueno sí mis chavos que estaban por ahí desde este punto con el Trigge no me gusta cómo se está desarrollando la batalla y al no gustarme el VR donde me encuentro y al no gustarme cómo mis compañeros están jugando y al no gustarme cómo se están movilizando y las cosas que están haciendo en la batalla y al que están dos puntos capturados y que ellos tienen superioridad en el mapa me voy a quedar por aquí más que nada porque no me gusta cómo está jugando mi Team ya se movió uno y visto que no se están moviendo porque pensé que venían subiendo por aquí porque los vi por aquí arriba visto que no han avanzado por aquí voy a intentar meterme el Tiger el Tiger no es un mal vehículo no te dejes llevar por lo que las demás personas digan no se dejen llevar nunca se dejen llevar porque este vehículo es malo yo me he conseguido muchas veces y me he estrellado diciendo no voy a jugar este vehículo porque fulano dijo que era malo y entonces y cuando lo voy a jugar me encanta me encanta el vehículo cuando lo voy a jugar me encanta y me encanta lo que rinde nunca te dejes llevar por lo que otra persona diga tú prueba el vehículo es igual que bueno muchas cosas también se aplica hay muchas cosas se aplica eso en la vida algunas no pero hay muchas otras cosas que también se aplica eso en la vida diaria no te dejes llevar por lo que otra persona te diga es mejor que constates tú y veas tú mismo claro no es cuestión de que no, uno tiene que probar todo probar todo no probar todo no porque hay cosas en la vida que no se pueden probar y que está mal no, pero o X o cuestiones que infringen la ley entonces no puedes probar todo sabes que no puedes probar todo no puedes hacer determinadas cosas en la vida pero si les digo sinceramente por lo menos en cuanto a este juego no se dejen llevar por lo que las demás personas digan vean ustedes y prueban el vehículo porque de repente el vehículo que a fulano no le gustó a ti te va y te encanta a ti te encanta y te vuelve loco ese carro entonces no, no hagas caso en cuanto al Tiger no es un mal vehículo indiferentemente de lo que oye chamo de verdad de verdad chamo esta tontería con estos tanques pone de mal humor porque no aguantaban el 88 no lo aguantaban ves bueno entonces no se dejen llevar no, que el Tiger es esto porque te destruyen fácilmente tampoco no es todo el mundo que sabe destruir un Tiger eso sí se los digo y si lo sabes angular si lo sabes colocar en posición de diamante menos que menos ahora a tomar eso también en consideración entonces no que el Tiger no no se dejen pruébalo tú pruébalo tú primeramente pruébalo tú y si no te gustó después de que lo probas ok pero no te dejes llevar por lo que otro individuo te diga está miendo eso es lo que tiene que pasar cuando un 88 te pega no la tontería de estar pegándole al mantelete un D-34 y que no le hagas nada qué clase de ridiculeza morfa es esa a ver aquí hay otro aquí hay otro me gustan cuando se ponen a estas distancias y escondidos entre las casitas me fascinan era un D-34 un D-34 un D-34 te hubieran reventado creelo que ya te hubieran reventado eso deja que asome un poquito para atrás un poquito para atrás por favor esto es lo que no me gusta estamos estudiando en el plano de la torreta ok tanques tanques de combustible aguantando amortiguando disparos que no deberían amortiguar y listo y ya pues bueno y es eso no no se dejen no que el Tiger no 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 es mejor el Panther que el Tiger créeme que no créeme de pana te lo digo no no pero si yo constata no te estoy diciendo que no te estoy diciendo que no es mejor el Panther que el Tiger de pana que te lo estoy diciendo el Panther es muy bueno es muy bueno pero el Tiger es mejor basta que el Panther es verdad a muchas personas les parece que oye que paso aquí es que hay otro que viene por allá déjame colocarme en ángulo de diamante a esta distancia tampoco y con esa no vas a tener chance de hacerme nada nada tú estás por allá y es que este no se fija este en esa line no sabe ni siquiera en donde te ha parado no sabe que el otro viene por allá pues bueno me voy a movilizar y si dispara 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 que la munición tu munición es muy lenta tu munición me da chance de verte disparar y salir corriendo bien el Panther a muchas personas les parece que es mejor y más móvil lo que tiene el Panther es que el Panther es más rápido en velocidad punta y en aceleración sí pero no es más móvil que el Tiger el Tiger gira mejor sobre su propio eje cosa que el Panther no hace y el Tiger tiene buen retroceso en comparación con ni se diga el retroceso que tiene el Tiger en comparación con el Panther y en movimiento de torreta ya lo destruyeron el movimiento de la torreta el Tiger supera pero con creces a la del Panther y no hablemos de su munición o sea lo que pasa es que este tanque está nerfeado este tanque está nerfeado pero por supuesto por ende claro que el 88 es mucho mejor que el 75 largo pero es que eso no tiene ni siquiera discusión entonces no digas que no porque tú sabes que al Tiger también le puedes pegar en la cúpula y destruirlo fácilmente al Panther también le puedes disparar en la cúpula fácilmente y reventarlo claro no hay excusas diga lo que digas no tienes alegato no tienes alegato para decir que uno es mejor que el otro claro depende de que a ti te guste si a ti te gusta es salir corriendo con un tanque y ruchar claro te va a salir mucho mejor el Panther que vas a ruchar tienes un blindaje inclinado de frente y si te consigues alguien de frente de improvisto y te dispara con miedo de frente claro que a él le va a salir mucho peor le va a salir mucho peor porque te va a disparar en el blindaje inclinado va a rebotar o sea que si de repente te consigues con un fulano de frente con un Tiger y no estás angulado claro que te va a destruir mucho más fácil se sabe eso cosa de que por ende un modelo es anterior al otro el Tiger es anterior al Panther si no me equivoco uy yo monté 34 y bueno parece que ellos también estaban buscando una opción más light más barata al Tiger pero cuando no lo crean los Tiger eran costosos de hacer a ver no 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 bueno los rebotes extraños estoy seguro que era el otro que le tuve que disparar como 7 veces para destruirlo debió haber sido destruido se pueden ver todavía bueno no sé si las han quitado porque han quitado una cantidad de videos supuestamente infracción de las normas de la comunidad en YouTube entre ellos los videos a blanco y negro donde enseñaban Tigers disparando a construcciones a 2 3 kilómetros de distancia pero a según parece que estos videos históricos comparativos que forman parte de nuestra historia mundial son apología nazi y entonces fueron retirados de los contenidos de YouTube no se puede hacer nada cuando tienes la mente de pollo cuando tienes un cerebro de pollo no se puede hacer nada ya naciste con cerebro de pollo y las cosas que piensa tu cerebro son cosas de pollo pues por eso no se puede hacer nada como los videos a blanco y negro que eran con datos históricos de la segunda guerra mundial es apología nazi pues bueno no se puede hacer más nada vamos a tratar de subir por aquí con el Tiger pero si les digo el Tiger es mejor no con esto los estoy defendiendo son unas plagas que tuvieron que ser exterminadas tuvieron que ser exterminadas si la humanidad tuvo que luchar contra ellos para sacarse ese peso de encima si fueron los villanos de la película si nadie le quita lo malas cuestiones que hicieron no y créanme yo he leído bastantes atrocidades que ha hecho esta gente y créanme de verdad cuando les digo si hay alguien que les tiene asco soy yo pero la pensaron y muchos de los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día son gracias a ellos trajeron las computadoras y demás cosas a ver los CDs estaba viendo ahí la historia del DVD fueron ellos resulta que fueron ellos los que lo inventaron los discos magnéticos los inventaron fueron ellos oye de verdad chamo en verdad en verdad vamos a ser serios pana te estoy disparando en la parte trasera de la torreta de un T-34 con 88 oye gallense serio chamo de verdad en verdad chamo comporta comporta no seas un niño pana no seas un niño esto es una esto es una niñada muy grande pana eso es como cuando tú vas con el niño y el niño te pide que le compres el chocolate o el caramelo y tú no se lo quieres comprar y comienza a hacer un berrinche así mismo estoy viendo esto estaba haciendo un berrinche con los tanques rusos porque los destruían con los T-34 con los 88 alemanes de verdad chamo de verdad que es súper ultra pesado esto muy pesado es muy muy pesado de verdad pero bueno Tiger muchachos Tiger Tiger hacia la h la la el Chau.